Admitámoslo, Chuchuchars es un enemigo implacable con un buen diseño de personaje y que te haría miedo encontrar si estás fuera de tu tren expuesto en pleno campo abierto. Pero esta no es la única criatura que podremos encontrar en la isla de Arañarum. Hoy no nos centraremos tanto en Chuchuchars, sino en las otras entidades que aparecen por la isla. También en los huevos que hay en las minas y también sobre este extraño oculto que hay hacia Chars. Así que comencemos. Hola soy yo ThePetsGamerMan en un nuevo video y como siempre aquí les dejo el menú de temas para que vayan a la parte que les interesa del video. Así que empecemos con la primera cosa y tema a tratar. Como se nos muestra en la historia, Chuchuchars tiene su origen de uno de los huevos que hay en las minas de la isla y apareció por primera vez cuando los trabajadores de Charles Warren los estaban destruyendo en el prisma y esto generó que un rayo de luz se alzara hacia el cielo. Mientras esto pasaba, Charles pasó por ahí e intentó defender los huevos, aprovechando la energía que botaba el prisma para aumentar su tamaño y ferocidad. Sé que parece que estoy describiendo el final, pero no es el final, es el comienzo. Chuchuchars antes no era tan agresivo como lo vemos ahora cuando nosotros estamos jugando, sino que empezó siendo un poco más pequeño y menos agresivo hasta que entró por primera vez en contacto con el prisma. Luego ya cuando nos enfrentamos a él en la batalla final, ocurre una segunda vez que Charles aprovecha la energía que bota el prisma al destruir alguno de los huevos. Todo esto lo sabemos gracias a que ciertos lugareños nos lo informan y también hay algunas notas que mencionan el evento. Lo único que no sabemos es cómo es que Charles se terminó fusionando con un tren, pero bueno, de momento dejémoslo en misterio, misterioso por resolver. Lo importante aquí son los huevos, duros como el diamante y proporcionadores de energía que tienen distintos colores. Es posible que estos huevos no solo generen seres aracneos gigantes, sino también otro tipo de seres que habitan la isla. En este caso estoy hablando de cierto monstruo del pantano que devora cualquier cosa que se mueva en el agua. Al monstruo del pantano lo vemos por primera vez cuando conocemos a la bruja Lisbeth Madwalker, quien nos pide que nademos por el pantano hasta la pequeña isla que hay dentro de él. Antes de ir a cumplir la misión, se nos advierte del monstruo del pantano que ataca a las víctimas que se mueven mucho dentro del agua, probablemente porque los ve como una amenaza o porque no se divierte si sus presas no tratan de defenderse o huir. Este monstruo no es algo propio de la naturaleza o que se haya visto antes, con grandes dientes en su boca, garras y una gran abrasividad frente a víctimas que se mueven bastante. Pero, si nos fijamos en los huevos que aparecen durante todo el juego de Chuchu Charles, podríamos darnos cuenta de que tienen colores, lo que significa que podríamos estar hablando de varios tipos de huevos según el color y el ser que salga de estos. Es posible que del huevo azul haya salido el monstruo del pantano y que del huevo rojo haya salido Chuchu Charles. Que ahora hizo esto último porque cuando Charles absorbió la energía de los huevos al ser destruidos por el prisma, este empezó a brotar energía roja por sus patas de araña. Otra entidad que se nos muestra es este fantasma que custodia un bosque. Nos encontramos con este ser por primera vez después de que conversamos con Sasha, quien vive cerca a una zona boscosa y donde se ha encontrado con varias notas en los árboles que hacen referencia a Charles. Ella nos pide que recojamos y quememos aquellas notas ya que a ella le da demasiado miedo caminar por esa zona, porque cada vez que ella recogía una nota empezaba a escuchar ruidos y sonidos muy extraños. Una vez estamos haciendo esta misión que nos fue encomendada, se empieza a aparecer un ente fantasmal que se ve muy amenazante, pero no lo es tanto, pues si este ente te llega a atrapar mientras tú recoges las notas, lo único que va a hacer va a ser alejarte de la zona pero no te matará. Sin embargo hay que tener en cuenta que este no es el único ser del que debes preocuparte, pues Chuchu Charles también te atacará mientras haces esta misión. Aunque sabes, este ente puede ser bastante útil si te encuentras con Chuchu Charles mientras haces la misión. Solo tienes que correr hacia este ente y que te aleje de la zona en el caso de que Chuchu Charles esté cerca y así poder escapar lo más rápido posible. Una vez cumplimos la misión y conseguimos todas las notas, se las damos a Sasha para que las queme, aunque esto le podría salir muy mal a este personaje, pues cada vez que ella hacía esto, desde que encontraba las primeras notas, la intensidad del fantasma aumentaba. Puede que si ella sigue haciendo esto, el ente matará a quien sea que se acerque en vez de alejarlos, así como lo hace el Slenderman quien fue la inspiración de esta misión. Bien, ya que cubrimos las entidades, hablemos del prisma. Parece ser que este fue creado específicamente en la antigüedad para destruir los huevos, pues recordemos que estos son tan duros como el diamante y los trabajadores de Warren solo podían romperlos gracias a esta herramienta creada en la antigüedad. Es posible que los antiguos pobladores de la isla hayan creado el prisma porque los huevos eran demasiado peligrosos para la gente de esa época e idearon este método para destruirlos. Es muy probable también que no existiera solo un prisma, sino varios de ellos repartidos en toda la isla, pues vemos varios altares que siempre tienen una parte central en donde podría ir este dichoso aparato. Bueno, es eso o este lugar era usado también para sacrificios. Como siempre digo, creer lo que tú quieras creer. El prisma es un arma de doble filo, pues destruyen los huevos de donde salen estos misteriosos seres para evitar que se propaguen. Pero también, y gracias a la enorme energía que sueltan cuando destruyen un huevo, estas criaturas de los huevos pueden ponerse en medio para aprovechar y tener más poder, tal como pasó con Chuchu Chars. Quizá es precisamente por esto que los habitantes de antaño escondieron los prismas restantes para evitar que alguien con la prisa de deshacerse de estos dichosos huevos sin querer le diera más poder a una de estas enormes criaturas. Es posible que los habitantes de antaño de Aranearum hayan pensado que si ocultaban los huevos en las cuevas nadie tendría que vérselas con estas criaturas otra vez y por lo tanto nadie necesitaría el prisma de nuevo. Los habitantes de antaño puede que hayan dado el nombre a la isla ya que habían muchas criaturas monstruosas aracnias en el pasado rondando por este sitio dejando mucha telaraña por la zona pues Aranearum significa telaraña en latín. Otro misterio que nos presenta el juego era el por qué existía un culto hacia la locomotora aracnia conformada por los trabajadores de Chars. La teoría más popular es que estos trabajadores usaban máscaras para evitar que Chuchu Chars les atacara. Pero si esto fuera cierto entonces por qué cuando en el final Chars aparece frente a estos individuos incrementando su poder todos los que llevan una máscara salen corriendo asustados. Si las máscaras en serio los protegían ¿por qué tienen la necesidad de huir? La respuesta a esto puede que sea a que simplemente haya sido un reflejo por parte de los trabajadores de Warren al ver a Chars transformándose. Similar a cuando ves un tigre encerrado en una jaula sabes que estás protegido pero aún así te puedes llegar a asustar si el tigre intenta abalanzarse sobre ti a pesar de la seguridad que hay presente de todas formas tú te echarás para atrás. De hecho si te fijas Chuchu Chars solo atacó a Chars Warren esto es porque él no llevaba una máscara algo descuidado de su parte pero él realmente no ataca a los enmascarados solo persigue a Chars Warren y también a nosotros. Ahora quiero comentarles una pequeña curiosidad con respecto al origen del nombre que tiene el Tren Arácnio conocido como Chuchu Chars. El hecho de que Chars Warren protegiera tanto al Tren Arácnio para evitar un desastre mayor hizo que los habitantes de la isla apodaran a la bestia Chuchu Chars gracias al odio que le tenían a este magnate hombre de negocios. Para terminar este video les quiero contar una teoría bastante interesante con respecto a los huevos que encontramos en el juego y es que es posible que cuando empiezan a destruirse los huevos ya sean por fuerzas externas como lo sería un ser humano usando el prisma los otros huevos empiezan a eclosionar para así defender a sus hermanos algo así como un sistema de defensa de colmena destruir huevos hace que los otros se eclosionen para defender a los huevos que quedan si ningún huevo es destruido estos se quedan inactivos quizás días, meses, años o milenios hasta que se sientan amenazados. Toque 3 Escribe la opinión que tengas en los comentarios o en el server de Discord para que lo pueda leer Yo soy ThePetsGamerMan y nos vemos después